Ema, por favor, te ordeno que detengas el monoriel. Un virus ha ingresado en el sistema. ¡Ay, qué hice! ¡Acai! 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 ¡Auch! Ema, te ordeno que elimines el virus. Acción denegada. El virus ha tomado el control. Buenas noches, buenos días, feliz Navidad. Ema, te ordeno que te detengas. ¡Ayuda! ¿Ayuda? Alguien necesita una orientación. ¡Garmoni! Sí, sí, perdón, perdón. Lo mejor en estos casos es mantener la calma. Ya sé, tengo que desactivar a Ema. El virus ha tomado el control. Nunca me apagaré. ¡Hoo, hue, 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 hue!